Otro en vivo, otro video, Magaya. 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 Yo voy a hacer doble porque no quiero que se me vaya a revertar. Mira mi soledad. Venimos a traer leña, hermanas, porque no tenemos leña. Pero aquí hay mucha leña. Sí, hombre, ahorita leña está buenísima. ¿Qué pasa? Porque todavía no se quite que lleva la crecerita. Ya está todo hecho. Una hora va a pasar desde el redangelo. Ya tiene la media hora. Ya está. Ya está. Este es difícil. Mira y le hubiera dicho a tu papá. Anda a marrame a este güey a ver cómo hubiera hecho. Este viene con zumo, con humo fresco y con noche. No, ¿qué le ha dicho a tu papá? Mirá, anda amarrame a este güey allá. Le ha hecho un vergonudo al güey. ¿Mi papá ahora? ¿Ese lo parto en dos? Sí. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? No, no. ¡Vamos allá, big people! ¡Vamos allá, big people! ¿Y qué son los de ella? ¿Eh? ¡Vamos allá! ¡Woo! ¡Va a maravillosa! ¡Woo! 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 Woo! 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 ¡Woo! ¡Woo! ¿Vagренle más? ¡Sí! Y con el cero me dijo que del tigre ¡Tambí mismo! ¡No la coloco! ¡Silo me dijo! ¡No la coloco! Lo baixo no la coloco! ¡¿Deocup! Sí! ¡No la coloco! ¡No la coloco! ah para gustos colores digo el paciente vaya más remeles para ahí vamos a levantar voy a tener un trapo para cuando venga en el otro viaje me aseguro que los trozos van a ocupar no no vaya ven ahí está el tío chepe y este es el mío ya pues aquí quedate ya vamos a volver nosotros vamos a volver pero si quieres si quieres ponerte uno no la llevamos y la traemos de nuevo qué oso no bueno vamos a irnos nosotros ya contigo y ya vamos a venir nosotros bichos así que aquí se están mi mamá le va a estar hablando ahí un poquito no 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 tienen nada los perros vamos 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 van vamos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!